Luchar contra todos y vengo a jugar, es saber que más... Yo ya no soy la que conociste, Alejandro. A mí tú siempre vas a ser la misma, Paola. Siempre. No soy más que la mamá y la novia de tu hijo. Por ello, nos vamos a tener que seguir viendo, pero... Entiendo, Alejandro. Me nuestro ya, Paola. ¿A dónde vas, Carmen? No, sabes, estoy bien, gracias. Un whisky más, te acepto. Bueno, vamos. ¿Tienes? Paola. Jorge, yo tengo años de no ver a Alejandro. No le tengo la confianza como para pedirle de buenas a primeras que se aplique para que recomiende tu agencia con sus amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chaco, que te dé los viajes de su agencia, estamos del otro lado. Ay, 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 ay. Ay, tú tan quisquillosa como siempre. Ay, mi amor, Diego. Hola. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Tu santa madre. ¿Qué pasó con ella? Ahora resulta que le parezco igual o más vulgar que la tipeja esa que vino con Félix. Es un mil favor. O sea, ¿tú crees eso? No. Claro que no. Paola se muere por acostarse con ese imbécil. Que ponga los ojos de un borrago castigado, se le notan lenguas. ¿Tu propia madre diga que se avergüenza de ti? Me considera vulgar, tonta. Esa es la peor persona que existe en este mundo. ¿Qué le pasa? ¿Y para qué le haces caso? ¿Ya la conoces? Pues, yo, yo, no me puedo encontrar una hermana que sea mejor que tú. ¿Y qué me hagas sentir tan orgullosa? ¿Qué los ojos? Ya quisiera todo el mundo tener este color de ojos. Eres simpática, eres inteligente. No es buena que un padre. No, no. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Eres estúpida o te haces? Sonia es la versión femenina de Caín. Repíteme en mi cara lo que Rogelio y tú le han estado diciendo de mí a Paola. Ya, mamá. Así que ando inventando que ustedes son amantes. Adiós. Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscaba serapas. Yo el destino empujaba hacia el mar, en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol, que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver. De encontrarte y decirte te amo, que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a descierto es luchar contra todo si vengo a jugar, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a descierto es abrir las alas de frente al bocío, es saber que soy tuya de noche y de día. Mamá, por favor, te suplico que no vayas a armar un escándalo. Tenemos invitados y no quiero que se den cuenta de lo que pasa en este lugar. Ahora soy yo la que arma los escándalos. Muy bien, mi hijita. Me voy a mi cuarto para no molestar a tus invitados. Que disfruten. ¿Ves? No le hagas caso. Está mal. Daniel, ¿por qué te viniste a encerrar, mi amor? Ya no quisiste ni comer. Porque no tenía hambre. ¿Te sientes bien? La única vez que me voy a sentir bien va a ser cuando me muera, mamá. No, no, mi amor. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Porque mi vida no vale la pena. Nadie podría tomarme en serio. No te preocupes, mamá. Ya me acostumbré a que mi vida sea así. No. Perdóname, corazón, pero no es normal que un chavo de tu edad hable de morirse como... como si fuera algo natural. Tenemos que buscar ayuda. Ya estás otra vez con lo del psiquiatra. Te dije que no, que no quiero médicos, no quiero psiquiatras. Por favor. Tal vez tú no lo ves tan claramente, pero los que te amamos nos preocupamos por ti. Estoy preocupada. Te dije que no. De todos modos, sería tirar dinero a la basura que no tenemos. ¿Qué importa? Por el dinero no te preocupes. Ya veré cómo le hago. ¿Sí? Un hijo mío no va a ir con loqueros, ¿no? Pero además, Pao, no tenemos dinero para eso. Por el amor de Dios, abre los ojos. Daniel no puede seguir así. Necesita ayuda especializada. Lo que le hizo falta fue mano dura cuando estaba chico, Pao. Tú lo echaste a perder con tanto mimo. No, no. No me eches la culpa mía, ¿eh? Él fue especial desde pequeño. Y ahora está hablando de morirse sin motivo. Eso me tiene preocupadísima. ¿Qué? Sí. ¿De morirse como tu papá? Lo que oyes. Eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Que tu hijo cometa la misma estupidez que tu padre, ¿verdad? ¿Eh? No te preocupes. Yo voy a hablar con Daniel. Tú no te metas. ¿Y qué le vas a decir, eh? Tíndale. ¿Qué le vas a decir? Él lo que necesita es un psiquiatra. Entiéndelo. Pao, ya dije que no. Daniel no está enfermo como tu padre. Es un niño mimado. Se está tratando de llamar la atención, hombre. Y si tú sigues dejándote manipular, pues valiente favor, ¿qué le haces? ¿Sabes qué? A la que deberías llevar ya, pero ya, al neurólogo es a tu madre. Es así debería preocuparte. Desde el sábado, Daniel no ha salido ni a la puerta de su cuarto. Alguien no conoció casi nada. Yo ya no voy a trabajar. Está muy deprimida, ¿en serio? Yo quiero que vaya a ver a un psiquiatra, pero él no quiere. Rogelio, bueno. Ni pensarlo. Daniel nunca había llegado a esos extremos. No puedo quedarme así. No puedo quedar como sin nada. No sé qué hacer. No, 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 yo estoy de acuerdo. Lo tienes que llevar con un profesional. Exacto. Mira, ya lo único que pide es que el departamento de Alejandro se vende y rápido. Necesito el dinero para ayudar a mí. Mandé poner anuncios por todos lados. Y Daniel puso el anuncio en internet. Pues no queda más que esperar a que aparezcan los clientes. ¿Es de estas fotos? Ya voy a llevar a un fotógrafo para que tome fotos así en el departamento de Alejandro. Hey, eso urge para empezar a moverlo, ¿eh? Sí. Yo tengo listo el contrato para que se lo lleves. No, 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 por favor. Cristina, llévaselo tú. Yo no voy a hacer tu trabajo. Él es cliente y lo tienes que atender personalmente. ¿Y sabes qué? Que mi mamá es demasiado dura con Sonia y no entiendo por qué. Estaba tan triste Sonia con todo lo que dijo mamá. Sin comentarios. Lo que me gustaría saber es qué habló con Alejandro. Ah, no, bueno, me dijo que es que le pidió perdón. Imagínate. Mi mamá. Pero yo ya no sé, ni empiezo a pedirle que detalles ni nada. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Después me ayudas con lo de la computadora porque la verdad todavía no lo tengo muy claro. Sí, sí, no te preocupes. Oye. Rogelio me sigue presionando para que lleve a mamá como un neurólogo. Ella no quiere. ¿Qué hago? Lo que urge es que lleves a Daniel, más bien. Estoy pensando en ir a empeñar las pocas cosas de valor que tengo. Y ya con ese dinero a buscar a psiquiatra. Mira, aunque se arme un drama en mi casa. Con Rogelio, con Daniel, con Tania, ya. El dinero es lo de menos. Yo te lo presto. No, 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 no. Sí, sí, cuando vengas en el departamento de Alejandro, me lo devuelvo. Cristina, ¿no tengo cara? Me tienes aquí trabajando, me has apoyado, me has ayudado, me has prestado dinero. No, ya no. No, no, me voy a enojar. ¿Para qué están las amigas entonces? Pues para escuchar. No para que una se aproveche de ellas. Entonces ayúdame, está bien. No te preocupes. Ha de ser un virus. Pero mañana ya me encuentro mejor y... Y tú verás. Voy a ir a trabajar. Como sea, porque lo último que quiero es que me corran. Nadie te va a correr, mi amor. Escúchame, por favor. No es ningún pecado estar deprimido. El pecado es no hacer nada para remediarlo. Eso sí es. No es bien. Me encuentro mal y punto. ¿Por qué le buscas los tres pies al gato? Porque estás deprimido, mi amor. Te sientes decaído. Ya estás muy joven, corazón. No es normal. Sé muy poco de eso, pero he leído que a veces la depresión es algo físico que repercute en tu estado emocional. Daniel, tiene que verte alguien que sepa esas cosas para que te pueda ayudar a un profesional. Cristina me estuvo averiguando desde un psiquiatra. Ya tenemos una cita para pasado mañana. Por favor, vamos, chiquito. No te anielles. Nadie va a saber lo del psiquiatra, te lo prometo. No hace falta que me vea ninguno, mamá. Por favor, deja de fastidiarme con eso. Mi amor. Nada más velo a ver, por favor. Y ya no vuelvo a tocar el tema nunca más. Dame gusto, mi amor. Ve una sola vez a verlo, please. Por favor. ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagarlo? No te preocupes, es mi problema. Si tenemos que hipotecar la casa de tu padre y yo, lo hacemos. Es mi problema, mi amor. Ay, por favor, me pases más pimientos. Letra. Ese viejo está completamente senil. No sé cómo permiten que salga solo a la calle. A ver, a ver, a ver, mamá. Pensé que no querías volverlo a ver en tu vida. Gracias. Bueno, pues, tanto me insistió que me trepara en su coche nuevo. Es tan ridículo el pobre. Imagínate a un anciano como él manejando un deportivo. ¿Qué tienes? ¿Qué te hizo Rogelio? No, no es por Rogelio. Estoy muy preocupada, pero por mi hijo, por Daniel. Así empezó mi papá, ¿te acuerdas? Deprimido. Sin querer hablar, sin querer salir de su cuarto. No seas tan dramática, hijita. La enfermedad de Daniel es propia de su edad. Y se va a curar cuando por fin se consiga una novia. Mamá, no puedo creer lo que estás diciendo. Después de lo de papá, ¿de verdad no te preocupa que la historia se pueda repetir? Pues, no sé. Pero mira, en todo caso, ese es tu problema. Yo estoy demasiado vieja y cansada como para aliviar con otro loco en la familia. Qué dura eres, mamá. Pero tienes razón, es mi problema. Lo voy a llevar con un médico para que lo valore. Si es depresión, a lo mejor se lo quita con pastillas. Ay, que de paso te den unas a ti, hijita. Mal no te van a caer. Traigo el contrato para que lo firmes, ¿eh? Listo, Paula, qué bueno. Hoy voy a ir al departamento con un fotógrafo porque... ...quiero empezar a anunciarlo lo más pronto posible. Gracias. Me parece muy bien. A ver, ¿el contrato? Bien. Se siente raro, Paula. ¿Qué? Que nuestro trato sea estrictamente de negocios. Dime una cosa. O sea, ¿está prohibido que podamos ser buenos amigos? Listo, aquí tienes. Gracias. ¿Ahora sí podemos hablar como amigos? Creo que sí. Bueno, solamente hay dos temas que no son, no hay nada. El departamento y nuestros hijos. Precisamente nuestros hijos quiere hablarte. ¿Qué pasa? Hay un problema. No sé cómo decírtelo sin que me malinterpretes. No quiero que lo que te voy a decir ahora tengamos problemas entre nosotros. Me estás espantado. ¿Qué tiene que ver con mi hija? Creo que es mi deber ponerte al tanto de lo que está sucediendo. ¿Pero es que está pasando? Pues, me enteré por un amigo de Eduardo. ¿Qué? Ese es Julio. ¿Qué pasa? Que Taño supuestamente le está dando drogas antes de tener sexo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!